¡Oh! ¿Y ese papi que está ahí? Pero ese no es RMT Pero déjame ver que está papi aquí ¡Wow! ¡Oh! ¡Comprando está! ¿Qué será lo que él compra? ¡Ay mi madre! Déjame enconderme ¡Ay! ¡Pero es para mi colegio! ¡Wow! ¡Mi papá es tan especial que vino a RMT A comprarme todo lo que yo necesito para mi colegio ¡Wow papi! ¡Eres una bendición de padre! ¡No puedo creerlo! ¡Te amo papi! Espérate, espérate, espérate Caterin, ya tengo lo que me pediste de la niña No, pero a mí me va a dar un infarto O sea que nada de suemí es de la hija de Caterin Así es que son, viste los hijos ajenos y los de ellos en cuero Pero Dios debe cobrartela ¡Saludos! ¡Ya estoy listo para pagar! ¡Ya va! ¡Dágalo! ¡Pero qué bueno que has venido a comprar todo lo que necesitas para la escuela! ¡Déjame te facturo rapidito! ¡Comprobante fiscal! Lo dejamos aquí empacado y yo me lo llevo para acá ¡Ya no se quedó con lo de nadie! ¡Ja, ja, 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 ja!